Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Chrono Stones Trueno Y hoy enfrentaremos un partidillo de la cadena de estas complicadillas Así que empecemos con armiños invernales, de acuerdo No sé, o sea Esto va un poquito al tuntún, de acuerdo Así que yo creo que voy a ir con mi equipo de Battle Fusion, de acuerdo Esperemos que no me dé fallo ningún tipo Y yo que sé, haremos todo lo posible Estoy un poco hecho polvo, de acuerdo Este día ha sido bastante duro para mi Y creo que, bueno, muchas gracias por vuestro apoyo Ya veremos como funciona esto Y no sé, a ver si hay suerte y no... Y funciona, yo que sé Vale Ay Dios, estamos jugando como cagaos Ah, mierda O sea, ahí está Un reto supersónico De acuerdo No, en serio, puto crítico De verdad Víctor Axel Víctor, o sea Víctor, Víctor Lo tendremos ahí a Víctor de seguro Vale, o sea Suelmix y Max Si acaso Vale Ya estoy mejor, más o menos Pero veremos como termina esto Porque si no Puede usar el portero, ¿sabes? O sea, vamos a usar No Con Mark Evans, por ejemplo Nos va a hacer falta, creedme Nos va a hacer falta Ay Dios Ahí está el Miximax Trans Y... Paisaje helado Por favor, Nathan No, tío Vale, le meteré a Mark Evans Y a lo de Grandius Y... Yo que sé, tío Vale Vale, vale, vale No, no, no Vale, Víctor Menos mal, tío Un regate Vale O sea, ya tenemos aquí Activado Grandius Luego un despedido de Vitra Perdóname por los tiros estos Es un poco Dios mío Es un poco Hack O sea, lo de O sea, el segundo tiro El sobrenatural Pero... Bueno Esto... En este cartucho Ya usé por safe Y no lo pienso De momento usar Conforme grabe vídeos Ni de coña, tío O sea, ni de coña Vale, perfecto O sea... Cuidado Más vale la mano mágica Por si acaso Que no va a hacer falta Creo yo Espero Espero que no haga falta Bloquea Por favor Nivel 2 Bloquea poris De acuerdo Gracias Un golpe de vacío Un golpe de vacío Creo que este ya debería Bloquearlo Definitivamente Sí señor Ahí está A cero Hemos evitado Una catástrofe Se podría decir Perdón Que suene un poco Como tristón Como a... Como a... Como a... Como a... Jolín No sé Decirlo Como bruñón O algo así O sea... Hoy ha sido un día Bastante chunco Hasta luego Ay Dios Señor Madre mía Ja Chupado Y... Creo que esta ya es la... Cuarta Tercera vez Que intento Grabar Inazuma De acuerdo Vaya día Hay que decirlo Vaya día Voy a intentar no gritar Porque van a dormir aquí Enseguida todos Y... No me gustaría gritar Ni hacer Ni molestar Vale 490 O sea Bloqueo Vamos All deep Please Debería Sí 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 Tú y yo están ahí No gritar No gritar No gritar Y tú No gritar No gritar gemelaré Un gritar Salad Cualquier Enseguinar Enseguir Por Des anyways 利 Debería Debería Estudiar Debería vale vale si tu que creo si Max no mi padre como siempre interrumpiendo como siempre bravo o sea bravo bravo va quítase la no no se la quita me cago en la hostia no se la quita señores un crítico de 1835 vaya tela lleva como 7 minutos y algo o sea el vídeo si se podía reducir el tiempo esto de partido y todo este rollo estaría bien la verdad que quieres que te diga madre mía luz cegadora dios madre mía madre mía yo por si acaso la vi mano un partido normalito che siempre me interrumpen y es que me dan la rap que me interrumpan señor soy la mano celestial tío 1451 estupendo vamos no tío siempre igual siempre me pilla alguno tío por lo menos yo que sé 999 vamos a meterle caña a Víctor no cometiendo un fail desde años madre mía que fail acabo de hacer tío que asco estaba yo solo tío vaya día más asqueroso barrido defensivo barrido defensivo please a ver bailón en la defensa toquete los huevos bailón ha bajado hasta ahí en serio solo para hacer esto ya o sea tremendo final de la primera mitad vale hoy no lo estoy poniendo énfasis ¿por qué no estás poniendo énfasis? porque estoy un poco deprimido que menudo día vaya tela señores pero bueno da igual o sea hay que animarse porque si no vale vamos yud siempre me interrumpen es que ahora me da una rabia que me interrumpan bueno ahora y siempre pero lo que hay espada sombría o sombría o como se llame no no tío fallo yo he grabado varias goleadas y hoy mira o sea vaya tela que mala suerte estoy teniendo vale se la quita adiós menos mal por favor dios no tiene o sea va a usar la armadura seguramente esto no va a servir de nada seguramente armadura corte de arena nivel 3 1500 una cifra bastante cojonuda tío se le va madre mía axel es el eje gigante de fuego surtur 2 adalid sabes casi nada un eje buah son los 11 llevo como 12 minutos grabando o sea lleva el vídeo bueno 12 no porque entre el lío que he intentado solucionar y demás patodús o sea colegas señor mordisco de vampiro z perfecto perfecto vamos axel por favor torbellino de fuego a ver adiós torbellino de fuego 2 3 a 0 vale vale eso está fenomenal metemos estos ahí intentemos vamos por favor que iba tiene coña vamos gaby please ahí está invocación a mark evans gastar a petes pero da igual que le falta por cierto ponerle otro eje macho porque si no no vale buah tío no he usado despejar he usado despejar ha sido un fail tremendo tío ha sido un fail tremendo tío me ha costado un gol que asco nano me ha costado un gol el fail este tío me he equivocado pero lo pienso devolver con garantía no hostia puta madre mía es que me pillan pero vamos váyate la nano crítico de 1813 o sea este tío tiene unos críticos tío da miedo tío minuto 23 ya vamos ostras corre 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 devuelvese el gol please vamos axel ha olvidado el cántro por 2 gol os devuelvo el fail mío hijos míos vale 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 3 4 1 4 1 no está mal hubiera estado mejor a 0 pero fuera el espíritu guerrero o sea la armadura vamos a presionar un poco lo que queda y ya está está fuera no se va a quitar ni de coña obviamente 710 ya miras fuera mixi y hasta aquí chicos y chicas espero que os haya gustado a ver que nos han dropeado y espero que no os no no haya sucedido nada de problema porque si no vaya día que he tenido lo siento mucho por haber comentado con tanta caca un pinchito tradicional un saludo y hasta la próxima nada